Y ahora, en cronómetro deportivo, veamos qué opinan los representantes del fútbol. Oh, yeah, qué lindo aspecto del estadio. Me da ganas de enrollarlo en paquetes, y corro un encendador, y luego hacerme... Vegetariano, yeah, que viva la ecología. Y bueno, viste, yo estoy apenado porque se fue Ariel, y bueno, desde ahí siento una picazón en la cabeza. Creo que es la villa. La villa de ser guapo, de ser bello, viste. Un momento, si hay alguien guapo y bello en este estadio, soy yo, ¿ok? Y compren mis calzoncillos marca Moraleja, que resaltan la molleja. Bueno, yo, o sea, estoy castigado aquí porque dice que todos los futbolistas nacimos solo para el fútbol y no fuimos a la escuela. A ver, entonces, ¿cuánto es 2 más 2? 2 más 2, hay que pregunta más fácil también, usted que me hace, pues, primo. Como, eh, bueno, 2 más 2, 2 más 2, 1. Bueno, como le decía, estoy aquí castigado. ¿Por qué? No te... Bueno, pido disculpas a toda la afición por no haber llegado al Mundial. Yo sé que me comí los goles, pero... Igual no íbamos a llegar, pues, a ningún lado. Me desquito con Barcelona. Mira, tanque, así es como se debe meter un gol. Tienes que correr, ponerte las pilas y usar la cabeza, pero no para cabecear, sino para pensar en la jugada. Mira, tiro, gol. Céléralo, bonito, céléralo. Soy Patuche, ¿y qué, pues? Estoy berracado. No puedo entrar a una discoteca, no me puedo tomar un tintigo, es un dejarre... No, 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 no Gracias.